desde hace varios días estaba hablando que se va a volver a dar un golpe de estado en honduras hasta que hasta qué punto será tan cierto eso ya que cada día pues los rumores se hacen mucho más fuertes a tal grado que el señor santorellana pues salió con esa declaración que usted puede ver acá y también lo puede colaborar en exo twitter donde hay varias personas que están con bueno hay varias reuniones y que se está hablando pues que prácticamente buscan bueno están incómodos con lo que está pasando en honduras y por lo tanto pues buscan la forma de poder sacar a los que están en la presidencia actualmente y por otro lado el señor eldra sanado lópez se sabe que es uno de los sacérrimos vamos a decirlo así enemigos políticos de manuel celaya y la señora castro ahorita donde pues sale con esta confesión en que hubo tv y en su propio canal de televisión donde asegura prácticamente pues que el golpe de estado fue un autogolpe y que mismo mel fue que lo planificó y que saliera de esa manera pues vamos a ver hasta qué punto llega todo esto o de repente pues sólo sólo son puras especulaciones y que al final le quedan buscando es ganar cierto grado de popularidad en las redes sociales y también radio américa replicó lo mismo que fue confesado dicho por el señor eldra sanado lópez vamos a ver qué pasa en los siguientes días los siguientes meses o en este año que puede estar casi por terminar que sería el segundo año de mandato de la señora castro acompañada por su esposo en la presidencia y el familión como así lo están llamando actualmente muchas cosas están pasando en honduras pues una que se saben o se escuchan así públicamente y la que se dejen así tras pasiones pues no sabe cuáles son y vamos a ver si no nos salen con una sorpresa en este año